hola bienvenido un día más a mi canal hoy os traigo la playstation 1 la primera la original la gordita la que me gusta a mi siempre como todas las consolas las primeras su botón de reset encendido y apagado de alzar la tapa dos entradas para tarjeta de memoria y para mandos y atrás el de audio vídeo y el de corriente consola de 32 bits de sony este es el fruto de otro acuerdo ha ido de nintendo el de nintendo con con philis salió mal pues philis sacó la cdi y este es el fruto la sony playstation 1 del fallo de la de nintendo con sony para sacar la super internet en cd y salió con la playstation 1 que fue la que se cogió a toda la de su generación como es la sega saturn también de 32 mila nintendo 64 son todas esas de misma generación aquí tenéis el cable de audio vídeo usa el corriente el de vídeo aquí dos tarjetas de memoria muy importante porque se llenan enseguida hacer nada es una es oficial y la otra es marca blanca y el mando es un solo mando no es el dual sap 1 ni siquiera el oficial de la pista 1 no tiene vibración no tiene stick analógicos y está muy hecho polvo pero bueno ahí tienes que estar arriba abajo de la izquierda l1 l2 r1 r2 tiene un círculo cuadrado x y buenos m w ni se sabe la marca no hemos podido encontrar más mandos así que a ver si luego con más mandos creo que sí es muy importante hacerse con tarjetas de memoria una vez que empezamos a jugar con juegos que con mandos como mandos con uno o dos nada más que tengamos en condiciones que no se rompan suficiente tarjetas de memoria vamos a necesitar un montón cuantos más juegos vayamos teniendo y más partidas vayamos guardando vamos a necesitar por lo menos una docena de tarjetas de memoria o dos años y si no ya veréis ya está esto es todo espero que eso os ha gustado y y hasta el próximo vídeo programa gracias